El nivel de desempleo en las familias ha ocasionado que muchos de estos afectados tengan problemas de estrés. Por ende, este padecimiento les deriva otro tipo de enfermedades, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Usualmente cuando una persona tiene estrés, estamos hablando de características que pueden afectar, tanto a nivel de salud corporal, estamos hablando de la creación o la incidencia de un tipo de enfermedad biológica. En este caso se relaciona bastante con lo que tiene que ver con el intestino, la parte del colon irritable, que podría ser uno de los factores que se pueden dar. Pero también otro tipo de enfermedades que pueden desatarse a nivel cardiovascular, incluso a nivel en general del sistema inmunológico. Sin embargo, también si nosotros tenemos alguna enfermedad crónica, esto puede derivar, grandes niveles de estrés pueden derivar en que esto se altere totalmente. Por eso es que es importante mantener cierto nivel de despeje, poder realmente interactuar con las personas con las que normalmente lo podríamos hacer, los amigos, las redes de apoyo, cosas diferentes que disminuyan ese estrés también para evitar un posible trastorno de salud mental. Pérez dio a conocer qué debe hacer si la persona está pasando por este tipo de padecimiento. Sepamos cómo reducir los niveles de estrés a los que nosotros podamos estar expuestos. Eso quiere decir que los ejercicios de respiración profunda, los ejercicios de poder mantenerme alejado de esta situación de estrés, aunque sea por un minuto, para procesar emocionalmente lo que yo estoy pasando, poder respirar profundo y poder tener pensamientos diferentes, me van a ayudar a reducir esos niveles de estrés, bajar la hiperventilación que probablemente pasa y enfrentar esa situación que probablemente sea muy difícil. Según un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, revela que el 2022 culminará con 28.8 millones de desempleados en América Latina y el Caribe y en el 2023 será de unos 27.6 millones. Noticias 12, Darlene Tellez. 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 Noticias 12, Darlene Tellez.